¡Muy buenas chavales! Aquí Cremelo y estamos en Rainbow Sexy Estamos aquí con el youtuber Pablo A ver Pablo, movete de un lado para otro, así Que vergüenza, gente Madre mía, gente, hay veces que es mejor no comentar a... ¡Oh! Dios mío Cuanta envidia suelta por el mundo, por Dios santo bendito Vemos en el mundo de... De agilipollado y envidioso por todos lados Vale, alguna info, Pablo y el youtuber Eh... Youtuber Pablo se ha cargado a un y no sé qué Pues hubiera muerto, Pablo se ha ido, dice Que no queremos jugar al juego este Eh, este mapa lo han cambiado Está mucho más apagado, Pablo Sí, lo han cambiado, sí, sí, los colores ¡Wow! Está súper apagado, tú Sí, sí Pero súper apagado, eh ¡Wow! Está... ¡Costia, cómo estás todo apagado, tío! No lo ha apagado mucho, eh ¡Joder, tanto! ¡Ubi, paga la luz! ¡Primer aviso! Hola Hola, grabando Otro youtuber, ¿qué pasa, youtuber? Kircha, ¿cómo va la cosa? Madre mía, madre mía ¿Qué personaje eres, Pablo? Yo soy... Ah, cero Ah, cero Mami chula Vale Eh... Guapo, está guapo el cambio, eh Lo han hecho ¿El cambio? Vale, a ver, que lo menos mete un tiro Y ponte... Y ponte... Miniatura y a... Voy a ir de bañito, ¿vale? Bueno, voy a meter puntos, tío Ahí está Planting ¡Toma, eh, toma! Vale, ahí está el master ¿En commander o solo master? Guau, pero no sé si me gusta o no el mapa, eh Está... Claro, sí, sí, sí Es como una casa de pueblillo, eh ¿No va a coña? Sí, sí, sí ¿A que sí? Todo muy apagadillo Colores súper... Antiguillo Guau, me he dado cuenta Digo, que no, tío A ver, que yo lo... Yo creo que lo sabes por qué lo han hecho Y lo veo más que normal Por el tema de las skins Como no pueden hacer que todo el mundo Fixear skins O sea, en plan de... Volver a rehacer skins y tal Lo que han hecho ha sido Venga, ponemos los colores mucho más apagados Para que las skins sobresalgan, ¿sabes? Porque hay aquí skins de color marrón Así, tipo desértico y tal Que se notan un montón, la verdad Vamos a ir con... Pues me he ido con la Sofía Así porque sí Porque me ha tocado suela Y pues eso, gente A ver qué tal Joder Estamos en los TS, ¿vale? Por si habéis visto estos cambios y tal Caramelo, ¿por qué yo no tengo esto? Pues estamos en los TS Se lo ponen ahí bien grande ahí arriba Bien gordote Y no estaba ni droneando ni nada De hecho estaba viendo un muchacho Que ha marcado así una cámara de principales Y estaba diciendo Ah, pues muy bien Muchas gracias O sea, casi no sabía que había una cámara ahí A lo mejor estaba grabando Sí, sí Yo creo que lo estaba probando Cuando estábamos con bikini y esta gente Cuando estábamos con bikini y esta gente Poteé la misma cámara como cinco veces Sin exagerar ¿Y te la aprendiste o no, Pablo? La cámara Para sacar Para ver cómo se veía y enseñarla Nada, que era broma Que sí, me metes La gente está probando todo esto Es que es youtuber, es caramelo Es cierto Aquí todo el mundo es youtuber, Pablo Caleadores de contenido Youtubers Y además sin lado, youtubers A tope ¿Qué pasa, Kirsa? ¿Cómo está? ¿Cómo va la mañana? ¿Bien? ¿Cómo va la tarde? Ya a las horas que son Pues... No sé Tuvéramos fatal últimamente ¿Sí? ¿Has probado la costa de antes? He probado mil cosas Caramelo, la verdad Se duerme bien, ¿eh? Pensando en la monja Melo ¿Sí, no? Es mi caso, ¿eh? Es la polla, en verdad Se tira la verdad Mira, es que A ver Hemos grabado esto Un día después De haber visto una película De monja No sé qué De miedo, ¿vale? Pero bueno No sé Es de estas películas Que las ves Y literalmente No pasa nada Al día siguiente ¿Verdad? Que no me marque una Una peli Y no me cagará vivo Tipo No podré ¿Sabes? No Sí, sí Hasta que no voy a una peli De esas de miedo Que digas Hostia Esto me ha marcado ya ¿Sabes? Esto se me va a quedar En la mente Toma Adiós, dronito Coming ¿Uno es main? ¿Es un pinoje? Bueno, lo he matado, tío Eso es malísimo Tengo una aquí en piano ¿Vale? Pues eso creo Sí ¿Bueno piano? ¿Pieno atar? Tiene que haber un príncipe ¿Tú estás en príncipe? Uh, no me acordaba yo De esta potencia Polaca, ¿eh? One up Ah, pues Tenemos una de las claves principales Uy ¿Estás entro, verdad? Planting defuse Tooth cover I'm planting Todo de película, ¿sabes? Todo de película Exagerado Ah, es que soy youtuber Es cierto Este es el arma De dispara, dispara Que ya se monta la gente en medio ¿Eh? Vaya tela, tío Absurdo Lo peor llevo toda la partida así ¿Sabes? A ver, es que no es mi culpa ¿Qué culpa tengo yo, Pablo? ¿Vale? Es como cuando Lisa se enfadó con Bart Simpson Y dijo Yo voy a ir con las manos así Si te pones en medio es culpa tuya Yo igual ¿Crees que te diga una cosa Que a lo mejor Dejas de hablarme? Eh, vale Literalmente Me he visto como mucho No, es que nunca ¿No has visto Los Simpsons? Un capítulo de Los Simpsons ¿En serio? Nunca en mi vida Solamente Pasándolo en la televisión Así muy perciba ¿En serio? Perdón Nunca Nunca me han llamado la atención ¿En serio? Púchate Nunca Esto nunca lo he dicho Esto en primicia Primicia Youtuber No ve los Simpsons ¿En serio? Pero de chico tampoco Bueno, de chico No he visto nunca De chico nací con una consola a la mano Fue mi trastorno Por lo que soy ahora Me parece súper raro Pero entonces no has visto Ni dibujo en la tele Ni nada Mira, te voy a decir Lo que veía de pequeño Bob Esponja Uy, iba a decir una cosa Pero no, es que quiero Monetear los vídeos Vale, sí Bob Esponja Eh, Doramio ¿Cómo era ese Doramio, no? No, Doramio No, no me he querido recoger a ti ¡Está bien, Doramio! Doraemon, Pablo, Doraemon Doraemon, ese Cuando el meme supera la realidad Vale, veías Doraemon Doraemon Y poco más, en verdad, tío Ah, el del fútbol este Tú, el de los chavales del fútbol No la serie esa que tú veis No los dibujos esos que tú veías Vale, no Oliver y Benji Si no Los otros Los de fútbol Eso que eran como Ah, los de Inuzuma Eleven Creo que eran esos Eso Eso me encantaba a mí de pequeño Inuzuma Eleven Un poco más Un poco más Eso es lo que me da Guau, pues Y lo veía por la mañana Antes de irme al colegio Pero entonces, gente Mientras paro cuántas historias Que ahora también Al veré con el edad, ¿vale? Tiene problemas mentales Y eso, no pasa nada Estoy echando un poco el mapa Pero no, no O sea, ahora en serio Me parece muy fuerte Que no Que no has visto los Simpsons No sé Nunca me han llamado la atención Sé que conozco a los personajes Porque se han hecho súper famosos Pero no De hecho es que nunca Nunca me he visto un capítulo, bro Nunca Por encima Porque es fuerte, ¿no? Y American Daz Ni por asomo, ¿no? Mi infancia Es el modo de guardar tres O sea En roja Abajo En la ducha No sé, tío Roja no, imposible Joder, yo sé Me llamo roja Porque hay una maldita Vale, vale Creo que es fuerte American Daz tampoco Por ejemplo, a mí me encantaría ver No van coña American Daz de nuevo ¿Eso qué es? American Daz Es como padre de familia Pero No, niña coña Humor Creo que algo más inteligente Aunque tampoco tanto Mira, voy a decir una cosa Que esto Sí A lo mejor es peor Y es que nunca ¿Vale? Todos mis colegas y todo La han visto La serie esta que estoy sacando Es la 1 por la noche ¿Cómo se llamaba? Que es de risa Que es para la gente De la mayoritaria Modern Family Puede ser No, tío La vieja en mi sillo La vieja en mi sillo No sé Ah, y a José Mota Todo eso Todo eso No me he visto Nunca Nunca por mí Pacho, pero José Mota De año nuevo Sí, de año nuevo Sí, porque estoy con mi familia Sí, sí Ah, claro, bueno Sí, pero me parece muy raro No va a coña Joder ¿Sabes en qué años salieron los Simpsons? Es que tienen No, tiene más El 89 Bueno, fíjate Tienen más años que yo, eh Pablo, no va a coña Te lo juro, tío Lo sé Es fuerte Pues si digo la verdad A mí los Simpsons me han encantado siempre Porque siempre tenían como Eran como una crítica Y siempre ha sido así, ¿vale? Los Simpsons eran una crítica A la sociedad actual A los que eran en ese momento todos Por eso nunca he creído Que estaban mal a nivel de nada Escúchame, Kircha ¿Por qué se ve José Mota En año nuevo? No sé Igual que Ramón García Es mítico Para darle a uno Bueno, yo ese niño lo conozco Ah, ah, vale Ese es El de la capa Sí, sí, sí Son cosas que en España se dan por sentado Sí Sí Qué bien, oye, qué bien Guau, pues me has quedado impresionado, poblete Ah, ya ¿Hemos sacado ya? Sí, sí, pues es que somos buenísimos ¿Qué llamas youtuber? Guau, pero te digo en serio 680 capítulo de los Simpsons y no se ha visto ninguno 680 Y te puedo decir que me lo sé todo de memoria Igual Porque en Antena 3 no pagaban en Dura Y repetían capítulos de hace 10 años Mira mancoña Sí Pero sonate, pero ya los quitaron Hasta en Neos No, en Neos también los quitaron Una locura Bueno, bolete No pasa nada A la gente rara le gustas tú Un placer Un placer, ese Nada, veis, que es respetable O sea, si nunca has visto la tele Por tu familia, por lo que sea Pues no pasa nada No entiendo que a tu familia le gustase vivir en la cueva La verdad Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil